Laderas del Trópico Andino, caso Manizales Por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, junio 10 de 2020 Documento del Museo de Interactivos Amoga de la Universidad Nacional de Colombia Preámbulo En el POD de Manizales se deben considerar ajustes en el factor de seguridad de las laderas teniendo en cuenta además de los resultados de la microzonificación sísmica desarrollada por el CIMOC 2002 que invitan a contemplar el efecto de amplificación de los suelos los cambios en la amenaza climática donde el periodo de los eventos extremos se ha acortado de forma sustantiva Más allá de terremotos y erupciones el conjunto de amenazas de relevancia para Manizales debe contemplar los fenómenos climáticos de movimientos de masas e hidrometeorológicos propios de la zona tropical andina de Colombia Si las amenazas climáticas deben abordarse desde la perspectiva de las cuencas y microcuencas propias y compartidas con municipios vecinos la autoridad ambiental regional debe intensificar las medidas correspondientes de cara a la protección de los ecosistemas estratégicos de la ecoregión al aseguramiento de las fuentes de agua y a la prevención de las amenazas hidrogeológicas a nivel de cuenca en el marco de un modelo de uso y ocupación del suelo que contemple la función social y ecológica de la propiedad Imagen Laderas Norte y Sur de Manizales en Manizales Ciudad de Laderas el documento es del POD de Manizales 2019 se observa en colores ocre, rojo y naranja respectivamente las zonas de riesgo muy alto riesgo alto y riesgo moderado por deslizamiento en el área urbana de Manizales la fragilidad del medio este documento muestra y comenta la susceptibilidad espacial de la ladera de Manizales una ciudad intermedia relativamente compacta ubicada en una zona de alto riesgo sísmico y geotécnico sobre las laderas del trópico andino la fragilidad de los suelos residuales, la fuerte topografía, la actividad neotectónica y el clima severo son factores naturales de inestabilidad que explican el frágil equilibrio de las laderas del trópico andino en el caso de Manizales pero esa precaria estabilidad se rompe a causa de factores antrópicos relacionados con el urbanismo descontrolado y las actividades productivas inconvenientes gracias a fallas en la planificación y ordenamiento del territorio en efecto construcciones, sobrecargas, vertimientos de agua y modelados además de pérdida de las coberturas vegetales y presión sobre la estructura ecológica de la ciudad por el mercado inmobiliario que especula con la plusvalía urbana generan conflictos de aptitud, uso y manejo del suelo que agravan la mayor vulnerabilidad en el hábitat periurbano donde se demandan acciones para garantizar la sostenibilidad de las áreas de protección y prevenir el modelo conflictivo de ocupación del territorio ver plusvalía urbana para viabilizar el plan de ordenamiento territorial POT de Manizales imagen del POT del 2017 escenario global rutas de huracanes y zonas sísmicas del planeta tomado de huracanes y terremotos acechan se observa en color ocre y naranja amarilla las zonas de alto riesgo sísmico y también volcánico porque el cinturón de fuego del pacífico por ejemplo además de ser un corredor de fallas geológicas también lo es de estructuras volcánicas al igual que lo que se observa en la línea Alpes y Malaya igualmente en verde se observa la ruta de los huracanes advirtiendo la dirección en la trayectoria no solamente concentrada en el ecuador y un poco hacia el hemisferio norte de la tierra sino en dirección este oeste vulnerabilidad de las laderas la tragedia ocurrió en Manizales tras un fuerte aguacero de 156 milímetros el 9 de abril de 2017 que generó eventos hidrogeológicos similares a los que han afectado la ciudad invita a reflexionar sobre las causas de su mayor incidencia en los barrios populares como hipótesis se trata de pasivos ambientales relacionados con múltiples factores antrópicos que han intervenido en la construcción social e histórica de un territorio de laderas vulnerables a los eventos climáticos extremos lo que obliga a fortalecer la prevención de factores como corregir las deficiencias en una planificación procedente que no contempló la dimensión ambiental y del riesgo la ciudad además de prevenir la separación de costos y beneficios en la explotación del medio ambiente debe controlar las dinámicas de expansión urbana descontrolada donde los costos ambientales se socializan para que los asuma el Estado o en su defecto el ciudadano tras la pérdida de su propiedad véase en colores oscuros azul y rojo las zonas de mayor pendiente en las laderas norte y sur de la ciudad como factor relevante de susceptibilidad a los deslizamientos en Manizales imagen de pendientes tomada de la geomecánica de las laderas de Manizales se invita a ver vulnerabilidad de las laderas de Manizales fuentes sísmicas al igual que Pereri y Armenia Manizales ha logrado evaluar su amenaza sísmica teniendo en consideración más del marco tectónico y la geología estudios de nuevo tectónica características de los suelos y tipologías constructivas las fuentes sísmicas asociadas a la historia sísmica del territorio posteriormente la ciudad ha procedido a la instalación y operación de acelerógrafos instalados en sitios estratégicos con condiciones geológicas y geotécnicas específicas lo que le ha permitido a Manizales contar con señales de sismos reales que le garantizan confiabilidad y cubrimiento para validar y ajustar los estudios analíticos sobre efectos locales aceleraciones en roca y estudios de amplificación en lugares determinados ahora, como referente en Bogotá se contempla tres escenarios con intensidades y fuentes diferentes así un sismo lejano de magnitud 8 subducción, por ejemplo con daños del 10% un sismo regional de magnitud 7 frente llanero, por ejemplo con daños del 20% y un sismo cercano de magnitud 6 fallas locales como la mesa, por ejemplo con daños del 30% imagen, lineamientos y fallas de Manizales propiedad aguas de Manizales Raya Inge Sam en estudio del 2006 para la planta de saneamiento básico de la ciudad se observa en la imagen un rasgo tectónico importante por la quebrada Marmato y la quebrada del Mico que cruza el centro de la ciudad con dirección norte-sur y a partir de ese rasgo un abanico con centro de giro en Villa María en donde aparecen también, por ejemplo, fallas como dos que están en el ámbito del semestrio San Esteban es la falla que entra por el sector de la fuente y más al oriente la falla San Luis vecina al colegio El Rosario y al estadio Fernando Rondoño en dirección hacia el barrio La Estrella faltan otras fallas, por supuesto, en la ciudad pero en el costado occidental se observan los rasgos estructurales que delimitan lo que se denomina el escarpe de la Francia riesgo sísmico en Colombia en Geominas al definir la amenaza sísmica asume la aceleración pico efectiva horizontal a su A del sismo de diseño recomendado en la norma sismo resistente 98 con una probabilidad de ser excedida del 10% en un lapso de 50 años valor correspondiente a la vida útil de una edificación en la zonificación de Geominas tenemos zona de amenaza sísmica alta en regiones donde se esperan temblores muy fuertes con valores de aceleración pico efectiva mayores del 20% de la gravedad un 23% del territorio colombiano queda incluido en la zona de amenaza sísmica alta ejemplo Pasto Quibdó y Buenaventura además del andén del pacífico colombiano zona de amenaza sísmica intermedia para regiones donde existe la probabilidad de alcanzar valores de aceleración pico efectiva comprendida entre el 10% de la gravedad y el 20% de la gravedad el 22% del territorio nacional se encuentra incluido en zonas de amenaza intermedia ejemplos Bogotá, Medellín, Ibagué y el pie de Monte Llanero zona de amenaza sísmica baja corresponde a regiones cuyo sismo de diseño no excede una aceleración pico efectiva del 10% de la gravedad un 55% del territorio colombiano se encuentra en zona de amenaza baja ejemplos Barranquilla, Cartagena, Ayub Valle de Upar y el oriente colombiano ver manual de geología para ingenieros el mapa muestra la amenaza sísmica en Colombia alta la zona roja que afecta sobre todo la zona del Chocó y también parte del margen llanero media en amarillo vemos que Medellín y Montería aparecen ahí al igual que el departamento del Tolima pero también la península de La Guajira baja en verde además de la región entre la depresión momposina y la conurbación entre Cartagena Barranquilla y Santa Marta encontramos el oriente colombiano la Orinoquía y la Amazonía al igual que San Andrés y Providencia ¿Cuál sismo? Marizales está ubicada en la provincia sismotectónica del occidente colombiano una zona donde los sismos de 1938 1961 62 1979 y 1995 ponen en evidencia una fuente sísmica profunda cuyos eventos de magnitud cercana a 7 grados y un periodo de retorno del orden de los 20 a 30 años provienen de la zona de subducción de la placa de Nazca pero en dicha provincia en las fallas del sistema romeral a lo largo del valle del Caucapatía son otra fuente sísmica superficial capaz de producir eventos superficiales de mayor consideración dadas sus devastadoras consecuencias Popaya 1983 y Quindío 1999 al observar las imágenes del SIGMOK 2002 con el espectro del sismo de Armenia del 25 de enero de 1999 color negro superpuesto con los espectros de frecuencia para amenaza uniforme calculados para diferentes periodos de retorno no así para el sistema de falla romeral arriba y para la zona de subducción abajo se observa que la fuente del citado evento se acomoda a la fuente romeral y no a la de subducción y que el periodo de retorno de evento del Quindío sería de unos 700 años ver riesgo sísmico los terremotos imagen superior el espectro de amenaza uniforme romeral en la línea negra es el segundo espectro de arriba para abajo en medio del azul claro y del morado digamos igualmente en la parte inferior pero se observa como el espectro que tiene forma de cerrucho que es el evento de Armenia el 25 de enero se sale de la secuencia segundo ese de 475 años será el evento propuesto para el diseño y para el riesgo en el caso de manizales amplificación sísmica pero el tipo de suelo y la topografía modifican la amplitud de las sacudidas un frente de ondas en la roca suele tener alta frecuencia sin consecuencia alta energía cuando las ondas pasan a los depósitos sobreyacentes se amplifican luego bajando la frecuencia aumenta la amplitud pues la energía trata de conservarse observe la imagen de amplificación en la parte alta de la imagen alta frecuencia con baja amplificación es la misma energía que una baja frecuencia pero con una gran amplificación en depósitos más consolidados de más de 10 metros de espesor como los rellenos de las vegas de los ríos depósitos de cenizas volcánicas y valles conformados en antiguos lagos la intensidad del terremoto de escala Mercalli puede incrementarse en un grado e incluso en medio grado más cuando el nivel freático está a menos de 10 metros de profundidad sobre colinas relativamente pronunciadas del relieve por efectos de esbeltez la fuerza sísmica puede incrementarse hasta en un 50% en la figura se advierte sobre la amplificación por condiciones topográficas y por la mayor o menor rigidez del suelo también a la derecha se ilustra la relación inversa entre la frecuencia y amplitud para un mismo nivel de energía sísmica alta frecuencia en roca y baja frecuencia en suelo blando nota en el Quindío 1999 mientras la aceleración registrada sobre el suelo recoso en la bocatoma de Calarca fue del 9% de la gravedad en la universidad del Quindío sobre un depósito de 30 metros de espesor el valor llegó al 58% de la gravedad la imagen inferior muestra para espesores de suelos de 5, 10, 20 y 30 metros cuál es el tamaño de la aceleración de la gravedad e igualmente la estructura de los períodos de esas frecuencias espectros propuestos el SILMOC 2002 en el estudio microsonificación sísmica de la ciudad de Manizales estimó la fuerza máxima y duración de la fase intensa de la excitación en el basamento así fuente romeral para una distancia de 20 kilómetros y una magnitud de 6,2 la aceleración máxima 0,18 g y duración de la fase intensa 15 segundos fuentes regionales subducción más lejanas y profundas y con sismos magnitud 7 aceleración máxima 0,15 g y duración de la fase intensa 45 segundos también para ambas fuentes sísmicas obtuvo las leyes de atenuación y los espectros de aceleración según la norma sismo resistente del 98 arriba espectros de diseño para las diferentes zonas de la ciudad de Manizales para suelos blandos y espesos se propone el espectro verde sube hasta 1,1 g para suelos duros o de poca potencia el amarillo hasta 1 g y para los suelos duros caso de depósitos altamente consolidados o cimentaciones recosas el naranja que es el que se aplica en Colombia punto 75 g además se observa que el periodo en el caso de los suelos más blandos se incrementa a punto 6 segundos abajo en amarillo se muestran los rellenos con doble L en naranja la formación casabianca se ve en púrpura la formación Manizales F M mayúsculas en verde las cenizas volcánicas CV y en rojo el basamento rocoso conformado por el complejo quebrada grande de Manizales estructura ecológica urbana para ser de Manizales un municipio resiliente además del conocimiento de la estructura ecológica de su territorio de sus amenazas y áreas de afectación se debe corregir el modelo conflictivo de ocupación del territorio e implementar una gestión del riesgo que incorpore el proceso de planificación como determinante del uso del suelo mediante una zonificación previsiva y coherente con la aptitud del suelo y del territorio el mapa muestra la estructura ecológica de Manizales es hecho por la fundación HTM en 2015 se pueden observar las áreas del sistema nacional de áreas protegidas en el entorno urbano de Manizales por ejemplo en la parte urbana vemos Alcázares el parque central el sector de San Cancio los yarumos el bosque popular pero también sabemos que están las reservas forestales protectoras de Planalto bosque de Che Río Blanco Sabinas Torre 4 y el distrito de suelo de Huacas El Rosario que no alcanza a diferenciarse Usos del suelo urbano Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales 2017 el municipio será un territorio amable competitivo y sostenible soportado y articulado a través de su estructura ecológica principal además contemplar usos mixtos del suelo para combinar actividades industriales comerciales y de servicios puede acortar los flujos motorizados y tiempos de viaje aunque debe evitar usos mixtos cuando se trata de actividades que perturben zonas residenciales o de otro tipo como las contaminantes en especial las de zonas industriales con ruido vibraciones vertimientos olores y polución aérea el mapa es de usos del suelo del medio urbano de Manizales en el POD se observa por ejemplo en verde zonas de conservación histórica el centro histórico de la ciudad parte de San Antonio y San Joaquín también como eje estructurante en rojo áreas fundamentalmente para renovación urbana y modalidad recreativa en usos mixtos tenemos zonas de renovación urbana y modalidad recreativa en café oscurito y en habano zonas residenciales zonas de renovación urbana y modalidad en recreación sistemas estructurales las viviendas de muro de adobe son de paredes de bloques de piedra o arcilla ligados por barro las de bareques son de paredes con cerchas de madera o de guadua forradas en láminas metálicas en tabla o en estrellas empañetadas con nimo y cagajón o con mortero de cemento las de mampostería simple se construye de muros ligados con mortero de arena y cemento que no tienen refuerzo las de mampostería reforzada está provista de refuerzo embebido en celdas rellenas de concreto además de refuerzo horizontal cada cierto número de hiladas la vivienda de mampostería confinada la conforma un sistema de muros provisto de vigas y columnas de amarre perimetrales que confinan las paredes en la vivienda aporticada el sistema de vigas y columnas reforzadas forma un entramado monolítico en tres dimensiones la vivienda aporticada arriostrada es la anterior provista de elementos de refuerzo diagonales que articulan uno o dos muros del pórtico escenarios de cambio climático para colombia en colombia reguna y le dan para el 2040 2070 2100 habrá incrementos de temperatura promedio en las áreas continentales y en su orden de punto 9 1 con 6 y 1 con 4 grados celsius dichas cuantías se duplicarán en las zonas costeras solinoquia y amazonía mientras que en las zonas montañosas solo alcanzarán a la mitad también en los mares y para los tres periodos al 2040 2070 y al 2100 las temperaturas se incrementarán en promedio en su orden punto 6 grados 1 grado y 1 con 5 grados celsius las lluvias que se incrementarán en las zonas de montaña entre un 10 y 40% también se reducirán entre un 10 y 40% en la costa norte en el archipiélago de san andrés y en la amazonía y orinoquía el mayor incremento de precipitaciones que se podrá presentar con un aumento promedio del 28% respecto a los valores actuales se dará para el fin del siglo en los departamentos de Risaraldi y de Caldas una situación similar deberá esperarse en el norte occidente del Quindío y en la vertiente oriental del Tatamá similarmente los mayores incrementos de temperatura se darán en el Valle del Magdalena más de 2 grados centígrados y en el Corredor del Río Cauca cerca de 1,5 grados comprometiendo poblados vecinos escenarios 2011-2100 para Caldas para el fin del siglo la temperatura del departamento de Caldas según el IDEAM podrá aumentar en 2,4 grados centígrados en promedio y los principales aumentos se podrán presentar en la región magdalenense donde podría incrementarse hasta en 2,5 grados celsius sobre la temperatura actual de referencia y en precipitaciones aunque Caldas solo presentará disminuciones de precipitaciones del 10% en el oriente para los periodos evaluados estima el IDEAM que por la vertiente del Cauca se darán aumentos de entre un 20% en 2040 y hasta un 28% en 2100 y que para finales del siglo la precipitación podría aumentar entre un 30 y 40% en el pie cordillerano desde Villamarí y Manzales hasta Salamina para la idea de los principales efectos en el departamento podrían presentarse en los sectores de infraestructura vial y cuencas deforestadas en zonas de alta pendiente debido al aumento de los porcentajes de precipitación y precaria regulación hídrica además las coberturas aníbales hoy en retroceso seguirán disminuyendo en volumen debido al incremento de la temperatura al tiempo que el sector agrícola podría afectarse por plagas sostenidas en el tiempo como consecuencia de una mayor humedad relativa donde la temperatura y la humedad se incrementen aquí vemos los mapas arriba de temperatura para caldas abajo de precipitaciones para caldas y entonces al 2100 las situaciones es el tercer mapa en cada caso obsérvese en color naranja los mayores incrementos de temperatura obviamente en la dorada en la zona de victoria y en la zona de samaná y en menor cuantía en el corredor del río cauca y en precipitaciones abajo obsérvese lo que se dice efectivamente en el oriente caldense la situación no mostrará incrementos importantes pero si lo sabrá en la región norte y centro sur de caldas en especial sobre el borde cordillerano desde villamarí y manizales hasta salamina con un 40% específicamente deslizamientos en zonas de montaña la imagen muestra la era occidental de chipre al occidente de manizales los movimientos de masa se relacionan con deslizamientos derrumbes y flujos el movimiento de marros ocurre cuando el esfuerzo cortante supera la resistencia al corte del suelo a al incrementarse el esfuerzo cortante sismos b al caer la resistencia al corte del suelo saturación los parámetros que influyen en la inestabilidad son tipo de material rock capa alterada y cobertura pendiente gradiente forma y longitud condiciones hidrológicas infiltración permeabilidad nivel de aguas freáticas y cantidad de agua procesos morfológicos erosión fluvial e hídrica movimientos masales y parámetros externos distribución de la pluviosidad es decir relación intensidad periodo sismicidad vulcanismo pero también el descontrol hídrico y pluviumétrico la erosión y la desertificación pueden explicarse por el mal uso y manejo del suelo mientras las comunidades primitivas padecieron sin compresión las agresiones del medio y las colectividades humanas de medios más transformados o menos naturales han hecho de los fenómenos naturales huéspedes condicionantes de acciones y beneficios observando dicha relación existente entre cultura y medio ambiente para aplicarlo a la zona andina debemos admitir que si algunas comunidades de medios fundamentalmente naturales están en la fase de recolección de información las de otras regiones más intervenidas la procesan o simplemente hacen uso de procesos desarrollados para medios exágenos sin garantía de éxito en muchos casos ver geotecnia para el trópico andino análisis de vulnerabilidad uno etapas del análisis seleccionar una amenaza potencial y asignarle características identificar componentes físicos y servicios auxiliares del sistema determinar los efectos del evento sobre el sistema estimar la demanda de servicios básicos para el público determinar las componentes críticos y vulnerables a la amenaza ampliar otros efectos indirectos derivados del evento y consolidar la información en una evaluación final dos preguntas y respuestas en la evaluación ¿qué pasó? el mecanismo ¿qué lo causó? la causa ¿continuará? estabilidad actual ¿qué hacer? la prevención y corrección ocurrirá en otro lado la predicción espacial ¿cuándo ocurrirá la predicción temporal? ¿es evitable la causa? etapas de la evaluación secuencia de eventos es decir testigos instrumentos mecanismos volumen energía causas y signos las condiciones ambientales alude a averiguar las causas y hacer estimativos espaciotemporales utilizar datos meteorológicos sismológicos y registrar si se dieron cambios previos en áreas aledañas como construcciones riegos explosiones deforestación roturas de líneas con líquidos sobrecargas interrupciones de drenajes o cultivos inspección detallada de la morfología y estado del área aledañas y del deslizamiento las grietas flujos de agua obras edificaciones cultivos análisis adicional plan de instrumentación manejo y control según las obras decididas y abandono de lugar y evaluación de las consecuencias causas y medidas causas intrínsecas detonantes y contribuyentes intrínsecas suelen ser naturales y se relacionan con el agua subterránea con el material con la tectónica la topografía abrupta etc causas detonantes por ejemplo la lluvia sismo erosión o artificiales como corte de prostación etc causas contribuyentes similares a las causas detonantes y las medidas pueden ser medidas preventivas o medidas correctivas ver gestión del riesgo natural en el caso de Colombia evaluación del riesgo riesgo igual amenaza por vulnerabilidad pero a su vez amenaza igual a susceptibilidad por detonante por potencial de energía y vulnerabilidad exposición por fragilidad reemplazando esto entonces el riesgo sería igual a susceptibilidad por detonante por potencial de energía por exposición y por fragilidad se define el riesgo como la posibilidad de afectar significativamente las vías o bienes a causa de un fenómeno dañino dentro de un periodo de tiempo y con una probabilidad determinada la amenaza es un evento o fenómeno perjudicial con un cierto nivel de magnitud y alcance espacial que tiene una probabilidad de ocurrencia significativa en un periodo de tiempo dado y la vulnerabilidad es el factor asociado la exposición y fragilidad tanto de vidas como de bienes a los efectos de la amenaza ver geotecnia para el trópico en la imagen veo un cráter y una parábola donde puede caer ceniza hay un evento que cayó ahí entre N y N la pregunta es un bien que esté ahí cuánto paga de prima técnica cuando se va a asegurar sin administración sin utilidades y sin beneficios sabiendo que hay espesores de cenizas de dos metros de un metro y de medio metro con diferente grado de siniestralidad digamos con dos metros 50% de pérdidas con un metro puede haber 30% de pérdidas con medio metro 10% de pérdidas vamos a suponer que la cosa es así y que ese evento tenga un periodo de recurrencia o de retorno del orden de los 100 años dice así la imagen muestra la zonificación del riesgo en caso de caída de ceniza volcánica según la probabilidad y distribución y nivel de las amenazas las curvas concéntricas con el cráter muestran los espesores esperados de ceniza en metros si MM es el área amenazada y NN la extensión de un evento probable con un periodo de retorno dado en años y con determinado grado de siniestralidad porcentaje en años según sea la intensidad del evento se puede calcular el factor de prima técnica FPT anual mediante la siguiente expresión a partir de la capacidad destructiva del evento de su cubrimiento espacial y de su periodo de recurrencia expresado en años porque es la prima anual factor de prima técnica igual porcentaje de daños esperados dependiendo por ejemplo del porcentaje del espesor de las cenizas el grado de siniestralidad es tanto y el área afectada vemos que esa parábola MN el evento cubrió digamos el 40% y el periodo de retorno supongamos que haya sido de 100 años para una capa de cenizas como la que se contempla R igual a 1 menos un paréntesis en el paréntesis dice 1 menos 1 sobre TR cierre paréntesis a la N que es TR periodo de retorno que es el inverso de TR 1 sobre TR es la probabilidad de una amenaza cuyo periodo de retorno es TR y que es 1 menos el quebradito la probabilidad de que no ocurra esa amenaza y si la leo a la N la probabilidad de que no ocurra en N años y 1 menos el paréntesis la probabilidad de que si ocurra en N años es el riesgo de falla de una amenaza con un periodo de retorno en un determinado número de años N años abajo tengo una tabla el eje de las X vida útil de una obra la primera fila dice 10 años 25 50 100 250 500 y 1000 y la primera columna es el periodo de retorno de la amenaza 10 años 25 50 100 250 500 mil años tengo los mismos años en el periodo de retorno que en la vida útil y los valores que hay es tabulándolo poniéndole valores y esa diagonal roja ahí es que se calcula las obras se construyen para 50 y 100 años en ingeniería se calcula del lado del riesgo donde el riesgo es más del 50% lo que pasa con el clima que el periodo de retorno de los aguaceros que tenían antes un TR de 100 años se bajó 25 años estoy diciendo aguaceros que se dan cada 100 años y ya se dan cada rato entonces pasamos de 100 a 25 en el periodo de retorno y calculemos cuál es el riesgo para un aeropuerto como Aerocafé que se calcula para 100 años en la fila de 100 de periodo de retorno de 100 encuentro 0.63 se corresponde con 100 años de vida útil y para 25 años donde dice vida útil 100 da 0.98 el riesgo pasó de 0.63 a 0.98 y que significa 0.98 casi certeza de falla bueno dice aquí en la fórmula R riesgo de falla TR periodo de retorno de la amenaza y en vida útil de una obra TR y N en años la conclusión es que las obras se diseñan del lado de la falla donde R a más de 0.5 es decir más del 50% pues de lo contrario la ciudad no sería viable obsérvese los valores de la diagonal como fundamento el inverso de TR es decir 1 y 2 por TR la probabilidad temporal del evento obsérvese el incremento de R de 0.63 a 0.98 para una obra con una vida útil de 100 años cuando el periodo de retorno TR la amenaza cambia de 100 años a 25 años el caso de los eventos hidrometeorológicos por el calentamiento global ver geotecnia para el trópico andino además en esta tabla obsérvese que a la derecha todo eso vale 1 en la parte de arriba eso nos enseña que el factor de seguridad de las laderas naturales pero de largo plazo más de mil años es 1 y si el factor de seguridad de las laderas es 1 en largo plazo que significa que están en un punto crítico de equilibrio son muy frágiles y si usted hace un modelado quita los árboles el factor de seguridad queda por debajo de 1 el de largo plazo pero en ingeniería no se trabaja con el largo plazo sino con el corto plazo el estudio del riesgo identificación del amenazo recopilar y analizar información identificación preliminar del riesgo y de las medidas urgentes evaluación de la susceptibilidad estudios cartográficos hidrológicos geológicos agrológicos de erosión uso y manejo del suelo sonificación de la susceptibilidad caracterización geotécnica de materiales evaluación de estabilidad y susceptibilidad estudios de eventos detonantes de la amenaza climatológicos hidrológicos sismológicos de erosión o sobrecargas naturales y efectos antrópicos se puede dar deslizamientos con lluvia o con sismo deslizamientos sin ellos o con uno de ambos la probabilidad final será la suma de las probabilidades de cuatro situaciones diferentes estudios el riesgo de evaluación de la amenaza a la vulnerabilidad y del riesgo medidas sistemas de observación y alarma reducción de la exposición reducción de la amenaza incremento de la resistencia y jerarquización de prioridades y estudios estudios económicos es decir hacer el análisis de las funciones de costo esperado que es la suma del costo usual y el costo de falla también de la probabilidad de falla el costo de falla involucra pérdida reposición interrupción lucros excesante y efectos sociales el costo usual involucra estudios control construcción y mantenimiento de una obra veamos las dos imágenes en la primera imagen es de la de la izquierda estoy viendo resistencia contra costo probable de un edificio ¿cuál es el costo de una obra? es hacerla y repararla después de la falla todos costos de construcción y de mantenimiento y reparación ese es el costo total en el tiempo ah y tengo dos funciones el costo usual es construirla mientras más resistente sea más costoso es es una función CU creciente directamente proporcional pero el costo de falla mientras más resistente menos se daña es una función inversamente proporcional es decir la curva a vez de echar para arriba baja y el costo total es la suma de ambos y la suma de las ordenadas en esas curvas da esa parábola punteada de arriba a costo esperado igual a costo usual más costo de falla ¿qué enseña la curvita? que el mínimo es hacer las cosas con una resistencia que no es la máxima ni la mínima el costo esperado es menor trabajando por la mitad de esas curvas donde la parábola llega al mínimo ahora vamos a ver la imagen de la derecha tengo un evento de mucha magnitud de mucha magnitud ¿qué probabilidad tiene? la probabilidad de que un evento grande ocurra es muy bajita la curva F que es la frecuencia es inversamente proporcional a mayor magnitud menos probable que ocurra y de la siniestralidad el daño que haga mientras más magnitud más daño hace es directamente proporcional y si yo multiplico las dos funciones no las sumo y no que las multiplico obtengo el nivel de riesgo la parábola ahí abajo la curvita punteada el nivel de riesgo es máximo en eventos de mediana magnitud conclusión ¿para qué nos preparamos? para eventos bien siniestrales como la calle de un meteorito nadie compra regura contra eso ¿contra qué debemos comprar? los eventos de esa magnitud que están en la mitad que son importantes no solamente teniendo en consideración frecuencia sino también siniestralidad pero simultáneamente dice abajo imagen izquierda costo probable costo de falla CP derecha nivel de riesgo NR en la figura el costo esperado CE es la suma de las funciones del costo usual y del costo de falla en la derecha PF probabilidad de falla y PO probabilidad de ocurrencia de un evento F frecuencia del fenómeno S grado de siniestralidad el producto de ambas funciones S y F da el nivel de riesgo del evento NR ver riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica riesgo de cúmulo y específico en la primera columna vemos varios fenómenos de las amenazas sismos flujos de lodo volcánico como el ruiz inundaciones súbitas como la de Salgar deslizamientos de tierra roca y la niña o el niño porque como estamos con clima es pertinente y en la cada columna viendo la primera fila tengo la frecuencia por siglo de esos fenómenos el nivel de daño que se espera o siniestralidad el área que se pueda afectar si hay o no posibilidad de control de la amenaza y dos tipos de riesgo el que le preocupa a una persona individualmente y el que le preocupa al estado muchas veces a la gente le interesa que le atiernan el riesgo el gobierno se despreocupa y otra vez lo contrario entonces empecemos los sismos de intensidad siete la intensidad se califica en la escala de mercal intensidad uno romano significa solo se registra por instrumentos tres romano solo en edificios altos seis si la siente toda la gente nueve si hay pánico y daños y doce destrucción total pero aquí vamos a hablar de intensidad siete que es un sismo ya que hace algo de años bueno entonces esos sismos de magnitud más de siete tienen una frecuencia de trescientas veces por siglo compárese con los deslizamientos de tierra y roca que pueden ser dos o tres veces más frecuentes o incluso van hasta diez mil de quinientos a diez mil eventos cuando cogemos deslizamientos de muchas magnitudes ahora el nivel de siniestralidad mientras en un terremoto fuerte hablamos del 20 al 50% de años en deslizamientos hablamos del 50 al 100% mucho más severo en sismología se diseñan las cosas de tal modo que los daños no maten a las personas pero no se diseña para que no pase nada no es viable eso y tampoco para que se destruya todo porque morirían las personas entonces la siniestralidad es mayor incluso podríamos hablar del doble en los deslizamientos en términos de área afectada el área es 500 veces 500 kilómetros contra 1 a 5 kilómetros muy superior a los terremotos mientras en los terremotos no se puede intervenir amenaza no venden frenos entonces en el caso de los deslizamientos si hay posibilidad y el riesgo específico para las personas es mediano pero para el gobierno es realmente muy bajito es reducido ahora vamos con el caso de los flujos de lodo como el Ruiz se presentan de 1 a 10 eventos son más escasos todavía que los terremotos con una siniestralidad muy similar similar a los deslizamientos una área afectada que es 100 veces superior o 20 veces superior de 10 a 20 veces superior en los flujos de lodo volcánico hay dudas si se puede manejar eso el sakurajima para los flujos de lodo pequeño hace algunas obras y en términos de riesgo mientras en un flujo de lodo para la gente el riesgo mediano para el gobierno es reducido no ha sido una nube ardiente que ahí si es otra cosa diferente las inundaciones súbitas como salgar son eventos que prácticamente pueden casi que duplicar el de los sismos o pueden ser incluso inferiores con una siniestralidad mayor y con un área afectada que puede ser el doble de un deslizamiento estas inundaciones súbitas al igual que los flujos de lodo poca duda si se pueden hacer y el riesgo que es agravado para la persona para el estado es bajo y los fenómenos del niño y la niña que son de 1 a 10 eventos en promedio sin esterilidad del 20% afecta más de un millón de kilómetros cuadrados no se pueden intervenir y siendo agravado para las personas es muy reducido para el estado riesgo por deslizamiento en manizales el plan de ordenamiento territorial basado en datos históricos y la interrelación de más de 30 variables naturales y antrópicas complementado con estudios de Corpo Caldas y la Universidad Nacional donde se determinan las posibilidades y condiciones para los procesos de construcción en la ciudad señala además de tratamientos viables las condiciones para el mejoramiento integral en el ordenamiento de la ciudad el modelo frente al territorio permite proyectar los usos del suelo condicionados a su mejor conocimiento mediante estudios detallados imagen del POD 2019 en donde estamos viendo nuevamente como es el contraste entre la ladera occidental parte de la ladera norte parte de la ladera sur exactamente las del costado más occidental y el resto de la ciudad de pronto hay una situación igualmente crítica en algunas laderas del norte de la ciudad por el centro de la misma deslizamientos la susceptibilidad la susceptibilidad S será estimada en función de varios factores de inestabilidad mediante la siguiente expresión S igual a P por G por A por H por R por F donde S es la susceptibilidad de los movimientos de masa P la pendiente valorada entre rangos con marcas de intervalo 30% y 75% la pendiente del suelo G la geología G factor que extiende su importancia al incorporar la amplificación entonces la amplificación según se trata de suelos blandos o duros regolitos aprolitos rocas etc H la humedad valorada a partir de las isoyetas en intervalos de 220 a 250 milímetros sobre todo en el mes de octubre R la rugosidad en los depósitos visiblemente importantes ubicados en las partes altas de las laderas F el fallamiento considerando afectar un corredor de 150 metros de ancho donde se presenta una falla geológica la metodología se ha adaptado de la que utiliza el observatorio sismológico del suroccidente colombiano otro llamado modelo de susceptibilidad la imagen son los resultados de aplicar ese modelo en la ladera norte y en la ladera sur de Manizales arriba vemos la ladera sur justamente se ve la curvatura del río Chinchina de cara a Villa María y en la parte inferior se ve la ladera norte de Manizales que es lo que se corresponde con la quebrada olivares los colores más oscuros por ejemplo azul y rojo muestran una alta susceptibilidad a los movimientos en masa mientras que los colores claros amarillo y verde muestran los menores niveles de susceptibilidad a los deslizamientos en Manizales para ambas laderas valoración del seguro imagen amenazas por deslizamiento rotacional o traslacional naranja por amplificación violeta y por flujo verde con posibilidad de afectar una conducción en rojo cada una por dos eventos diferentes la tubería ahí arriba por un evento rotacional y un fenómeno de amplificación de ahí abajo por un flujo y por un movimiento planar en café se muestran las curvas de nivel y en azul el renaje para interpretar las curvas de nivel en la parte inferior izquierda tenemos 10 metros de altitud en la parte superior derecha 70 metros de altitud el renaje principal aparece en azul recorriendo de la parte superior derecha a la inferior izquierda y recibe dos afluentes hay un tributario de ellos que desciende por el centro y en el cual se presenta un flujo de lodo afectando la tubería de abajo pero no lo hay arriba la de abajo también estaría afectada por un movimiento planar en el lado inferior derecho mientras que la tubería superior tiene como amenaza su movimiento rotacional y una amplificación dice así el croquis es la planta de un sector idealizado de una ladera con dos conducciones una ubicada en la parte alta y otra más baja ambas sometidas a eventos diferentes deslizamiento rotacional o traslacional flujo y amplificación en caso de sismo intenso cada evento supongamos cubre un 30% del área amenazada y tiene un periodo de retorno de 30 años y los tramos de tubería son de 300 y de 350 metros lineales al evaluar la historia de los eventos en el área de trabajo se ha podido saber para cada clase de eventos las frecuencias e intensidades o capacidades destructivas son del 70% entonces con esta información podemos obtener el factor de riesgo probable FR anual en este caso dada la unidad de medida para la magnitud temporal este factor se calcula a partir del grado de siniestralidad de la fracción que ocupe el evento evaluada como porcentaje superficial de la zona potencialmente amenazada es decir el área expuesta es una y el área que finalmente va a resultar afectada es otra entonces digamos es el 30% de todo lo que está amenazado lo que se daña y en cada evento específico y del periodo de retorno 30 años que para cada evento se ha estimado y expresado así todo mediante la expresión FR igual a porcentaje del área amenazada que se afecta por la siniestralidad del evento estoy hablando un 30% es del área afectada y el grado de siniestralidad del 70% dividido por el periodo anual del evento estamos hablando de 30 años luego para un tramo de colector específico conociendo el valor calculado por cada metro lineal el factor de riesgo probable se multiplica por dicho costo unitario y por la longitud total del colector expuesto a la amenaza considerada entre el conjunto de amenazas que están superpuestas expresadas también en metros finalmente se deben sumar las respectivas cuantías anuales para obtener el valor total que representa las contrapartidas de la prima técnica del seguro evento por evento y para cada colector ver geomecánica de las laderas de manizales epílogo 1 como conclusión si las laderas de fuerte pendiente del trópico andino poseen un factor de seguridad de largo plazo igual a 1 con los modelados y con la deforestación se ha vulnerado ese frágil equilibrio límite de estabilidad y hay la importancia de a prevenir la separación de costos y beneficios en la explotación del suelo que subyace en la construcción de vivienda de interés social y demás obras de urbanismo b emprender acciones de recuperación reforzamiento y conservación de los elementos físicos y funcionales afectados de la estructura ecológica de manizales c ajustar los factores de seguridad para responder a las condiciones sísmicas de la ciudad y a los eventos climáticos extremos d incorporar herramientas modernas de gestión territorial participativa para lograr una apropiación social de los procesos de ordenamiento y desarrollo del territorio como estrategia para lograr un desarrollo urbano sustentable y sostenible e implementar la plusvalía urbana para hacer viable un plan de ordenamiento territorial que pueda llevar infraestructura ambiental para asegurar zonas ya intervenidas y atender así las demandas socioambientales asociadas con la fragilidad del medio imagen barrio la avanzada en la ladera norte de manizales en geotecnia para el tropico andino epílogo 2 urge un nuevo modelo de ocupación del territorio que además de corregir un uso conflictivo del suelo y expansionista en la ocupación del territorio tal cual lo padecemos al ver cómo procesamos la estructura ecológica de manizales para favorecer la especulación con la plusvalía urbana también logre prevenir 1 el deterioro del hábitat urbano acumulando pasivos ambientales 2 el incremento de la vulnerabilidad de los deslizamientos en el marco del cambio climático y la amenaza sísmica y 3 la fragmentación de los frágiles ecosistemas de nuestro idioma tropical andino y demás elementos que inciden en la estructura ecológica del territorio como la regulación hídrica plurio y climatológica las acciones necesarias son 2 1 la adaptación al cambio climático y a la amenaza sísmica y 2 la gestión ambiental territorial la participación comunitaria y la incorporación de información útil y suficiente para el análisis de los problemas ambientales contemplando su relación con las administraciones municipales con la planificación urbana y con el mercado sobre todo el inmobiliario imagen diagramas explicativos del levantamiento de manizales y del escarpe de chipre obsérvese que la altura del cerro san cancio un domo que se exprime a la superficie en estado semisólido sólido en los últimos 2 millones de años es la misma altura de chipre en razón a que este escarpe se explica por un empuje tectónico con una presión equivalente a la que exprimió el magma que formó a san cancio gracias gonzalo duque escuad profesor de la universidad nacional de colombia en contexto de ciencia tecnología y sociedad manizales junio de 2020 imagen lineamiento de rasgos estructurales y fallas de manizales ingesan agua de manizales fuentes análisis de la gestión del riesgo de desastres en colombia aprendiendo del sismo de un su japón aspectos geofísicos de los andes de colombia cambio climático en caldas colombia dinámica del clima tropical andino colombia riesgos geodinámicos y hábitat fisiografía y geodinámica de los andes de colombia geomecánica en la laera de manizales geotecnia para el trópico andino gestión ambiental de riesgo en el territorio gestión del riesgo natural y el caso de colombia gestión del riesgo por sismos volcanes y laderas en la política ambiental de manizales fuente 2 huracanes y terremotos y como está colombia la encrucijada ambiental de manizales la historia del cerro jancáncio los desastres no son naturales manizales ciudad de laderas manual de geología para ingenieros mecánica de los suelos no hay más terremotos simplemente desastres más grandes es privaridad urbana para viabilizar el post de manizales riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica riesgo sísmico riesgo sísmico los terremotos sismo bariquiladera una política ambiental pública de manizales con gestión de riesgo y vulnerabilidad de las laderas de manizales adicionalmente se tienen 40 documentos que sirven de complemento muy amables